hola bienvenidos a mi canal vamos a resolver este problema de física de dinámica es una masa que está girando de la forma que indica la figura la longitud del hilo son 130 centímetros y el radio de la circunferencia que describe 50 nos piden con qué velocidad angular gira bueno vamos a ver las fuerzas que actúan sobre esa masa en primer lugar el peso lo pongo aquí peso p después la tensión del hilo lo pongo aquí y la resultante de las dos tendrá que ser la fuerza centrípeta que es la que lo hace girar vamos a ponerlo aquí a la tensión la llamamos t y a la fuerza centrípeta fc qué es lo que voy a necesitar para hacer los cálculos pues voy a necesitar un ángulo y ese ángulo va a ser éste alfa lo llama lo llamo porque ese pues porque ese ángulo es el mismo que éste este de aquí también es alfa la fuerza centrípeta que es igual la fuerza centrípeta es igual a lo mejor lo conocéis con esta fórmula masa por la velocidad al cuadrado dividido por el radio de curvatura pero también se puede poner en función de la velocidad angular que es la que me piden como sabemos que la velocidad lineal la v es igual a la angular por el radio entonces lo puedo poner de esta manera y me queda como fórmula la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio bueno si nos fijamos en este triángulo tendremos que la tangente de alfa que es igual sabemos por trigonometría que es igual al cateto opuesto en este caso sería la fuerza centrípeta dividido por el cateto contiguo que sería el peso el ángulo lo podemos calcular porque tendremos un triángulo en donde conoceremos cateto opuesto y hipotenusa sería que el seno del ángulo es igual cateto opuesto el radio que son 50 cadeto contiguo esto hipotenusa 130 o sea que de aquí con una calculadora podemos saber el ángulo alfa y con el ángulo alfa podremos saber la tangente de alfa eso ya son aplicaciones numéricas que luego os daré el resultado bueno volvemos a donde lo habíamos dejado tangente de alfa igual a fuerza centrípeta entre peso fuerza centrípeta con la fórmula que hemos recordado antes masa velocidad angular al cuadrado por radio peso sabemos que es masa por gravedad podemos eliminar la masa por eso no me la dan no depende de la masa y entonces para despejar la W la velocidad angular pues será simplemente voy a ponerlo aquí W R partido G eso es igual a la tangente pues es fácil de despejar que la W es igual a G por la tangente del ángulo dividido por el radio todo conocido todo conocido y la raíz cuadrada aplicación numérica tanto para hallar el ángulo alfa y a la tangente multiplicar etcétera todo pues eso tiene que salir 2,2,86 radianes por segundo el ángulo tiene que ir en radianes así así pues eso es igual a la tangente del ángulo ala